A mí no me saques tu genio que te lo mato, si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, buscate un trabajo que hace algo sano, aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, vidro, bobo, candalera, escenario, aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo una milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas altos, y si no me callo, esto es que la vida es la vida, niña que da más miedo, aquí pa' tocarla sin partaleo, y si no miras mi tarteo, bo, niño, justo que más te veo, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, 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 lo mío pa' mi saco, hay que ser más buenos que los malos, dame mi virtud, quédate mi fallo. Si me pasé colapsa no tiene remedio Eso es lo que hago, justo después de hacerlo Hombre, mudo, antes que ciego Ya sé que pedir socorro no vale pana Te pedí barrio al favor, pide uno lleno Lo mejor significa, barra en tu terreno Y si es que soy na' o suelo Soy, que suene en el cielo Así, así mi soy un suelo Así, así me quito pelo, pa' ti lo que yo más quiero Esto es que es la línea que da más miedo Aquí pa' tocar nace partadeo Y si no mira mi tarteo Niño, nunca más te veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Fíjalo, fíjalo 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 Fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo 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 Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo Fíjalo, fíjalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.